Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos un día más a un análisis del Samsung Galaxy M21. Ya sabéis que el fabricante coreano Samsung está sacando un montón de dispositivos, es una churrería y hoy venimos con un teléfono de gama media, un rival del Pocophone, porque sí, chicos, chicas, hay vida después del Pocophone, hay otras alternativas, mejores o peores, lo iremos viendo en este análisis, pero debéis conocerlo, un teléfono con una batería monstruosa. Bueno, vamos allá por el apartado estético y la verdad que no hay mucho que contar, iremos rapidito, iremos al grano. Es un teléfono que tiene unas dimensiones muy comedidas para el tamaño de la batería y la experiencia, que nos da 188 gramos, 8,9 milímetros de grosor, casi 16 centímetros de alto y está fabricado en plástico, pero no está nada mal. La verdad que nos devuelve una buena sensación, no me da sensación de ser un teléfono excesivamente barato, que tampoco lo es. Que sepáis que tenemos diferentes colores, tenemos un negro, un azul y un acabado verde, como veis, el nuestro es el negro, bastante aburridote. Y yo cuando lo vi, no pude evitar, cuando vi la parte trasera, que me recordara mucho al Samsung Galaxy S, al original, al primero. Alguno de vosotros seguro que lo tuvo y si ve el vídeo dirá, hostia Carlos, creo que tiene razón, se parece un poquito en el color, en el efecto así como brillante, eso sí, se sucia bastante, las huellas se quedan bastante marcadas. Por lo demás, tenemos notch tipo gota, tenemos la botonera en el lado derecho, en la parte inferior USB tipo C, jack de 3.5, muy bien, y el altavoz. Y si hablamos de los métodos de seguridad, tenemos dos. Por una parte, el reconocimiento facial en este notch tipo gota, que funciona bastante bien, no es excesivamente rápido, pero la verdad que parece que Samsung un poco a poco está trabajando en la dirección correcta. Y en la parte trasera tenemos el lector de huellas, ya sabéis, y llama la atención por eso, porque es un panel AMOLED, podrían haberlo puesto en la tecnología con lector de huellas en la parte frontal, habría sido lo ideal, pero algo de costes por algún sitio se tenían que ahorrar seguro. Pero bueno, lector de huellas detrás, funciona bien, no tenemos ningún tipo de problema, funciona bastante rápido, cuestión de gustos, lo único que me gustaría que tuviera una hendidura un poquito más marcada para poder notarlo cuando ponemos el dedo, pero bueno, el nivel de ergonomía es una buena ubicación. Yo os digo, me recuerda bastante al S original, me recuerda al S20, lógicamente por el módulo de cámara que vamos a encontrar, con una triple cámara, muy atento a la fotografía de este M21, porque hay cosas que nos han encantado y hay cosas que no nos han gustado nada, así que permanece muy atento. Poco más que decirte del apartado estético, buen peso para la batería que tiene. Hablemos del hardware de este M21, ya sabéis que Samsung utiliza Exynos, concretamente el 9611, un octa-core, le acompaña la Mali G72, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, ampliables con tarjetas microSD, Bluetooth 5.0, 4G y NFC, así que tenemos buena conectividad. Podríamos esperar quizá un poquito más de RAM, hay alguna versión de este precio que ya viene con 6 de RAM, pero bueno, 4.64 es como el estándar de partida de muchos dispositivos. Y vamos a hablar del rendimiento, ha sido bastante positivo, pero sí que es cierto y aquí lo notamos que los procesadores de Mediatek, los procesadores de Exynos, en esta gama de precio, pues no funcionan tan bien como los de Qualcomm. Y aquí es donde los Pocophone, algunos Xiaomi, algunos Realme, sacan un poquito de pecho en el rendimiento porque funcionan algo mejor. No hemos tenido ningún problema, pero alguna caída de frames, en algún juego en particular sí que notamos que bajan un poquito los FPS, nada llamativo, pero nosotros estamos aquí para deciros lo bueno y lo malo. Y en este caso el M21 tiene un buen rendimiento, pero no va tan fluido como alguno de sus rivales directos, que lo sepáis. Donde sí que nos quitamos el sombrero, Samsung, muy bien, felicidades. Es la batería, es una chaladura. Seguramente el teléfono que mayor duración de batería nos ha dado en las últimas semanas que hemos probado. 6.000 miliamperios le han metido a este M21. Lógicamente quieren atacar por ahí. Quieren atacar por tener un teléfono con una batería monstruosa. Pues bien, 6.000 miliamperios para este chiquitín. Eso sí, la batería nos encanta. Ya te digo que esto es uno de los puntos positivísimos del teléfono y tenemos carga rápida de 15 vatios. Hostia, pues hubiéramos agradecido un poquito más. Ya os digo, hubiera preferido tener 5.000 miliamperios y 30 vatios o 4.500 y 50 vatios. Entiendo que es imposible por tecnologías y por costes, pero entendedme un poco la reflexión. Pero vamos, la batería es genial, pero que sepáis más o menos, el 50% lo tenemos en una hora y para cargarlo de forma completa son 3 horas. 3 horas. Que sí, que lo cargarás por la noche y te levantarás y vas a llegar al final del día, día y medio sobrao. Pero bueno, que sepáis. Muy buena batería, mejorable carga rápida. Si hablamos del apartado del software, ¿qué vamos a contar? Chicos, chicas, hablamos de Samsung, hablamos de One UI, tenemos Android 10 y tenemos Bixby, tenemos funciones como Game Launcher. Vamos a poder utilizar los pagos móviles con Samsung Pay y toda la capa de personalización que tenemos con Samsung. Ya sabéis los gestos, en este caso mejorados. Me gusta One UI, está yendo en la dirección correcta desde hace algunas generaciones. Funciona muy bien. Ya os había dicho que en juego sí que notaba una caedita de rendimiento, no así en el uso del día a día con el software de este M21. Y ahora empieza la fiesta, porque vamos a empezar hablando de los apartados multimedia de este M21. Empezaremos hablando del display de la pantalla. Antes, en el apartado estético, os he hecho un pequeño spoiler. Y es que tenemos tecnología Super AMOLED. Y ya te digo que la pantalla es de lo mejor que tiene el dispositivo, seguramente una de las mejores pantallas que tenemos en su sector. Eso sí, no tenemos 90 Hz, pero el panel es muy bueno. 6,4 pulgadas, Super AMOLED, resolución Full HD+, formato 19.5.9, tenemos más de 400 píxeles por pulgada y tenemos el 84% del frontal aprovechado con este notch tipo gota en la parte frontal. Ya os digo, hecho de menos 90 Hz, hay rivales que tienen 120, 90, obviamente sí. Este no lo tiene. Es algo que echamos de menos porque se está convirtiendo en una tónica. No obstante, la reflexión que hago siempre. A mí me preguntan, situación idílica, lo quiero todo, lógicamente. Pero puesto a coger, prefiero un buen panel a tener más tasa de refresco. Todavía. Así que bueno. Ya os digo, es un teléfono de contrastes. Hay cosas que están muy bien, como la batería, poca carga rápida. Panel muy bueno, poca tasa de frames. Bueno, al final hay que escoger. Nosotros estamos aquí para contaros, que sepáis que tenemos más de 400 nits, un panel brillante. Nos ha gustado mucho la pantalla. La verdad que incluso hemos coincidido y hemos hecho varios análisis de gama media recientemente y este panel estaba claramente por encima de alguno de sus rivales directos. Tenlo en cuenta si para ti es importante. Hablemos del apartado auditivo. Muy rápido. Tenemos únicamente un altavoz en la parte inferior. Tenemos jack de 3,5. Y os dejamos un pequeño clip, porque el volumen y la calidad es lo que esperas. No es sorpresa. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y como veis vamos rápido. En este caso queremos sintetizar, queremos ir al grano en este tipo de análisis. Tenemos tres cámaras en el Galaxy M21. Sensor principal de 48 megapíxeles, gran angular de 8 y un sensor de profundidad de 5. Y voy a ir muy rápido. El resultado fotográfico que tenemos es muy bueno en buenas condiciones de luz. Vais a ver fotografías, incluso con el gran angular, que tenemos buen HDR, sobre todo con el sensor principal. El gran angular siempre la cagan, ya sabéis, y está supeditado a las condiciones lumínicas. Pero de verdad, en buenas condiciones de luz tenemos una buena interpretación, un buen procesado, un balance de blancas muy correcto, una interpretación bastante fiel a la realidad que cuando hablamos de Samsung no es demasiado común. Y otra vez, buen HDR cuando lo utilizamos. El comportamiento del M21 me ha gustado mucho. Pero amigos, otra vez, es un teléfono de contrastes. Si de día me gusta mucho, de noche no me gusta nada. Y es que de noche se nota claramente peor que sus rivales. Y me da rabia, porque cuando estábamos viendo las fotografías, que hacemos un carro, la miramos aquí con varios compañeros de la oficina, ¿no? Lo comparamos con otros, hacemos valoraciones, veíamos las fotos de día. Ya, qué bien va esto, ¿no? Joder, qué buen resultado. Mira aquí, fíjate en el detalle. Azum, hostia, muy bien. Para lo que cuesta. Pero amigos, de noche han metido un hachazo y vemos un comportamiento peor que sus rivales directos. Es una lástima, pero es una realidad. Mucho grano, imágenes poco detalladas, un procesado que no está bien. De noche baja muchísimo la calidad, tenedlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Otra vez, montaña rusa. Llegamos al vídeo 4K a 30 frames estabilizado electrónicamente. Muy bien estabilizado, una calidad más o menos correcta. La verdad que estamos contentos con el apartado del vídeo y estamos súper contentos con el selfie. Tenemos un selfie en la cámara frontal de 20 megapíxeles con una calidad por encima claramente de sus rivales directos. Así que si para ti estabas buscando un teléfono de gama media con un muy buen selfie, el M21 puede ser una alternativa muy, pero que muy seria. Ya os digo, hay contrastes. Así que nada, chicos, vamos a ir finalizando. Y este es el Samsung Galaxy M21. Como veis, toda la información condensada, lo más directamente posible. Y que sepáis que este teléfono cuesta 229 euros. Sí, lo que cuesta el Pocophone. Ya, por este tengo pues un Pocophone. Pues seguramente sí, pero hay vida más allá, pues hacia la coña, ¿no? Al final hay que analizar todo y tenemos que deciros los pros y los contras para que tú, usuario y persona que ves, topes de gama, tengas la información y te puedas comprar el teléfono que quieras. Pero te lo compras con tranquilidad, sabiendo lo bueno y lo malo. Que te lo vamos a decir ahora. Lo mejor que tiene este dispositivo, la pantalla. No tiene 90 Hz, pero el panel es muy bueno. Siguiente punto positivo, la batería. 6000 mAh, usuario exigente, día y medio, correcto. Un usuario normal va a poder hacer dos días y se porta bien sin despeinarse. Y el tercer punto positivo es que la fotografía diurna y el selfie, pues oye, nos ha gustado mucho. Eso sí, también tiene cosas malas. Nos gustaría que tuviera mucha más carga rápida. Nos gustaría que el apartado nocturno fuera mucho mejor porque de noche, la verdad que palma. Y nos gustaría tener quizá un mejor procesador. Así que nada, este es el M21. Un teléfono que no está nada mal. Un teléfono que cumple, pero que no se va a llevar el teléfono de recomendado por precisamente estos cambios, ¿no? Es un teléfono algo particular. Es un teléfono con luces y sombras. Lo que tiene bueno, lo tiene muy bueno, pero tiene cosas donde los rivales directos le superan claramente. Así que nada, chicos. Esperamos de corazón que te haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Adiós.